11 Trucazos para tu dispositivo Samsung Galaxy, una recopilación completa de las que ya estamos subiendo en nuestra lista Samsung trucos que podrás encontrar en el canal para que aprendas más y más de tu dispositivo de Samsung. Recuerda comentar cual tienes para salir en el próximo video en la sección de comentarios, yo tengo el S23 Ultra, comenzamos rápidamente. Comenzaremos entrando a ajustes a la sección de modos y rutinas, a rutinas y damos en el botón de más, muy importante y ahora damos en el botón de sí, según con qué huella desbloquees el teléfono gracias a esta función de rutinas plus que está en la parte inferior que la consigues gracias a Good Lock que puedes encontrarlo directamente en la descripción de este video. Pero bueno, damos en el siguiente icono que pone Unlock y marcamos la huella que deseamos usar, tengo yo en este caso las 4 registradas así que voy a marcar la huella número 1 que es con la que siempre suelo desbloquearlo. ¿Qué hacemos ahora? Damos en entonces y marcaremos el efecto en pantalla, un efecto Edge, damos en la categoría de efectos y damos en efecto iluminación Edge una vez. Aquí marcamos el efecto que más nos guste, en mi caso pues marco este que es de destello y por supuesto puedo configurarlo para que sea más grueso, más ancho, dure más, dure menos, según tus necesidades. Y das en el botón de hecho y ya estaría el efecto configurado. Damos ahora en el botón de guardar, recuerda que debe estar como ves en pantalla, guardamos, ponemos el nombre que queramos, en mi caso pondré el siguiente. Y ya podremos ahora, cada vez que desbloqueamos nuestro dispositivo con la huella marcada, aparecerá este efecto Edge en tu panel de forma automática según la huella con la que desbloquees tu teléfono. Una función muy pero que muy interesante. Entramos en el navegador y damos en los tres puntos donde pone el botón de configuración. Aquí bajaremos un poco donde está la casilla de acceso directo en la barra de herramientas. Aquí puedes modificar este acceso para que haga lo que tú quieras, para que abra una pestaña, para compartir esta página, búsqueda por voz, traducir, escuchar la página, añadir a marcadores. Según la casilla que tú más uses en este tipo de casos cuando estás en el navegador. Yo por ejemplo siempre uso traducir, así que ahora siempre me aparecerá esta casilla de traducir en la parte superior para hacerlo de forma muy, muy cómoda. Podremos encontrar en la parte superior esta casilla para respuestas automáticas, respuestas rápidas que tú mismo has ido configurando. Vamos a ampliar un poquito más nuestro rango de vídeo. Vemos que aquí el reloj no lo graba pero si yo voy a la configuración de vídeo y doy en la sección de estabilización de vídeo la desactivo. Vemos que ahora el reloj sí que aparecería en el encuadre porque hemos conseguido más amplitud, más rango al grabar vídeo desactivando la opción de estabilización de vídeo. Esto es perfecto por si vas a hacer un vídeo que no va a ser en movimiento o que no vas a estar moviéndote mucho. Pues así podrás grabar a más personas o más cosas en la mejor calidad que usando el gran angular. Todo directamente con la cámara principal. En nuestra pantalla de bloqueo también podemos usar nuestro panel Edge y acceder a diferentes cosas. Pero este panel lo puedes modificar para que se muestren unas y no otras en tu pantalla de bloqueo. Damos en el botón de ajustes, marcamos pantalla y aquí está la casilla necesaria que está en contenidos Edge. Damos ahora en contenidos en los tres puntos de arriba donde pone ocultar. Aquí puedes marcar para que se muestren unas y otras no. Por supuesto el portapapeles no lo muestres en tu pantalla de bloqueo por privacidad. Imagínate que te roban el móvil y pueden acceder a tu panel Edge directamente desde ahí. Entonces con esta cosa pues vas a tenerlo más oculto algunas funciones que no vas a estar usando, al menos en la pantalla de bloqueo. Una función que seguramente no sabías que estaba ahí. Entramos a nuestro Good Lock y marcamos la casilla de Kick Start. Damos en la parte inferior donde pone la siguiente casilla de Change o Cambiar. Vamos a cambiar la cuadrícula de nuestros iconos en la barra. Aquí puedes aumentarla o disminuirla de la siguiente forma para que quepan más iconos en una sola casilla. Como podrás comprobar aparecen ya todos en esta casilla. Si lo pongo al mínimo pues se ven más grandes, ocupando más espacio o menos, ya dependiendo de tus ajustes. Y así podrás darle otro aspecto más rápido a tus iconos en la parte superior. En una captura de pantalla de mensajes o lo que sea te aparecerá este botón de texto. Y con esta casilla podremos copiar el texto de la imagen y también añadir diferentes eventos. Por ejemplo, si un mensaje te pone una hora, una fecha o algo así como de evento, te aparecerá esta casilla que pone Añadir evento y lo podrás añadir directamente a tu sección de eventos. Lo cual está genial, únicamente copiando el texto de capturas de pantalla con esta casilla. Seguramente no sabías que existe y con esto podrás crear eventos mucho más rápido directamente de la conversación. Cuando envías un audio por WhatsApp, te aparecerá ahora este botón de pausa. Si tú pulsas este botón de pausa, la grabación se va a detener. Pero luego si pulsas otra vez, podrás seguir grabando. Lo cual está genial, ya que imagínate que estás pensando lo que ibas a decir, pero no deseas cortar el audio, pues únicamente lo pausas, lo piensas y lo reanudas otra vez para seguir contándolo de forma muy fluida. Por supuesto, recuerda actualizar WhatsApp a la última versión. En nuestro Good Lock, vamos a poder marcar la cámara Assistant y de esa forma monitorizar el audio que grabemos en vídeo. Esto que significa que tú vas a escuchar todo lo que está grabando el sonido. Básicamente te va a llevar a tus auriculares o donde tú lo tengas conectado. En mi caso, mis cascos con Bluetooth, pues voy a escuchar todo lo que dice el vídeo para ver si realmente se está grabando el sonido correctamente. Cuando desees mover aplicaciones en tu escritorio, únicamente mantén pulsada y das en el botón de seleccionar. De esta forma podrás marcar varias para moverlas al mismo tiempo sin ningún tipo de problema. Vemos cómo las mueve todas de forma instantánea. Igualmente, si las marcas y pulsas en una sección, se muevan todas a esa posición que tú marcaste en la pantalla. Igualmente, puedes marcarlas y crear carpetas de forma muy cómoda. En la aplicación de mensajes de Samsung podrás llevar el texto, lo marcas y lo puedes pegar directamente para enviarlo otra vez en vez de copiar y pegar. Igualmente, si lo marcas y con la otra mano te llevas a la aplicación de WhatsApp o a otra sección de mensajes, podrás pegarlo también arrastrando y soltando. Algo que está muy cómodo y que seguramente nunca lo habías usado. Si lo marcas y lo sueltas en los bordes, podrás añadirlo directamente como una nota nueva, como ves, en pantalla nueva o seguir usando una nota ya creada. En mi caso, ya me creo una nueva con el texto que estaba arrastrando. ¡Gracias!